Gloria a Dios, ahora sí les invito a ponerse todos de pie, todos de pie los hermanos y hermanas, también los que nos visitan y levantemos nuestras manos para Dios, todo levante su mano, ya tenemos presente al sirvo de Dios, Pastor Francisco Córdoba Rodríguez la iglesia le recibe con fuerte aplauso para Jesús Gloria, 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, alábale, alábale al Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya gracias te damos Señor, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Amén y Amén saludos a todos los presentes y a todos los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, Amén Gloria a Dios, aquí estamos hoy día, lunes 11 de septiembre del 2023 para adoctrinar la iglesia del Señor, Amén Gloria al Señor, Aleluya, damos gracias a Dios, ayer estuvimos en el Coliseo Cerrado ¿Cuántos llegaron al Coliseo ayer? Levanten la mano Sí, porque habían bastantes miembros, gloria al Señor y fue una liberación tremenda, ¿escucharon los demonios? ¿Cómo gritaban? Ayer sí escuché, después de treinta y tantos años que están en el Evangelio, demonios que en sí no, no, no los había escuchado yo Sí, acá se escuchan demonios hasta diez personas, quince personas, pero ahí no, ahí cerca de cuarenta personas el demonio gritaba, gritaba, gritaba algunos que llegaban por primera vez, que me ven y el diablo luchaba, luchaba también desde el comienzo había luchado con una pareja de esposos que había ido con su niño y su niño, según dicen, comenzó a convulsionar y la pareja de esposos, cuando ya estaba predicando, salió corriendo porque se desmayó en su, se quedó en sus manos y ahí en la puerta corrían a irse para ir hacia el hospital quien vive de repente llegaban al hospital y ya se hubiera muerto el niño pero ahí había policías que nos había mandado el jefe policial de Chiclayo, gracias por eso y también acá hay hermanos policías que también estaban en la puerta y un hermano policial le habló y le dijo que pasen, le oraron y el niño quedó sano y curado ¿Quién estaba luchando ahí? El diablo el diablo estaba desesperadísimo por esa campaña y quería de todas maneras sacar a la gente y gracias a Dios con la oración, Cristo lo recuperó ¿Quién vive? Es el testimonio que tenemos y milagros, cantidades de milagros personas también convertidas cerca de 100 o más personas se convirtieron al evangelio por primera vez y a su nombre y también en Cajamarca, vivo, capa y aniversario los tres días, el primer día la parte baja y en el cito, gloria al Señor el segundo día parte baja y arriba también y ayer no alcanzaron las bancas, las sillas tuvieron que comprar sillas nuevas para poner a los que llegaban ¿Quién vive? gloria al Señor por eso dice el apóstol Pablo porque no me avergüenzo el evangelio porque el evangelio es poder de Dios gloria al Señor vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios y que Dios nos abra nueve veces más puertas en el coliseo para seguir anunciando la palabra de Dios de Dios, amén comienza así gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios Padre nuestro, Padre Celestial Dios eterno y todopoderoso aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya bendice, bendice a todos, Señor, los presentes bendice a todos los que han venido a tu caso de oración bendice, Señor, a los que han pedido permiso por motivos de trabajo o alguna cosa, Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, santifica la reunión del día de hoy Dios mío, santifica, Señor, tu caso de oración gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Padre nuestro, Padre Celestial Dios todopoderoso gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gracias padre gracias a su hijo gracias santo gracias señor por este nuevo día gracias por la campaña el día de ayer señor ayer señor la campaña aleluya aleluya la campaña el coliseo cerrado el chiclayo también te dirás por la campaña en cajamarca señor ahí se realizó la campaña señor el día de ayer dios mío en el nombre de jesús salve las al أxión convertido a ti señor a través de la predicación de tu palabra en todo lugar mi dios gloria a dios loria de dios aleluya aleluya gloria gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya y libertar las armas señor liberte a las armas mi dios en el nombre de jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, bendice el culto de doctrina el día de hoy, Señor, bendice a todos los oyentes del programa, la voz de salvación, que se convierta en a ti, Señor, y salvo a los Señor, tú vas a venir a arrebatar la iglesia, la cosecha, la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 gracias Padre, gracias Hijo, gracias Vito Santo, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios, 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 gloria todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, confirma confirma Señor, escucha la oración en este lugar Señor conceda las peticiones en el corazón a mi Dios, en el nombre de Jesús y reprendo demonios reprendo espíritu mundo, sal demonios sal demonios, sal en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios también haciendo, gloria al Señor aleluya para continuar la reunión del día de hoy vamos a invitar al coro de jóvenes hermanas que traen especiales para alabar el nombre de Dios, amén pasen las hermanas gloria al Señor aleluya alabaré, alabaré alaban todos, todos alabense alabaré, alabaré alabaré, alabaré 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 a mi Señor cuando vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor unos oraban y otros cantaban y todos alababan al Señor alabaré, alabaré alabaré a mi Señor alabaré, alabaré alabaré a mi Señor Amén